Sabes que, hablando de la incertidumbre de la vida, existe sin embargo una certeza para ti, y es la muerte. Muchos críticos dicen que tu obra, tus películas, están siempre rozando nuestra destrucción inminente. Sí, de alguna manera creo que soy un existencialista. Creo en la descripción del sentido de la vida de existencialistas como Jean-Paul Sartre o Heidegger, aunque él no era, o no se consideraba un existencialista. Creo que sus descripciones de la vida son muy fieles. Entramos en la vida con muy poco tiempo para poder comprender toda la enorme cantidad de información, y sin embargo, debemos tomar decisiones cruciales para nosotros en la vida con una información mínima. Quiero decir, la vida no funciona como un experimento científico en un laboratorio, donde se puede eliminar toda influencia externa. Se puede uno concentrar en las dos o tres cosas en que se está interesado y excluir todo lo demás. Por supuesto, ahora tenemos la teoría del caos, que da soluciones a lo que no es realmente exacto, excepto en condiciones de laboratorio. En otras palabras, la vida es tan compleja, incluso para los científicos, que hasta la predicción meteorológica ha demostrado ser imposible. Algo tan simple como esto es imposible, porque son muchas las variables y están en cambio constante. A senspresidente, es tan compleja y asíital.